Sí, pero no tenemos pruebas. Y esa es la única razón por la que me levanto de la cama. ¿Qué haces aquí? No. Supongo que no. ¿Cómo te sientes? ¿Vale? ¿Vale? No sé de qué me estás hablando, pero genial. Que si quiero que me tomen como una ganadora, me tengo que ver como una. Nuestra vida ya es lo bastante complicada. Piensa que pueden haber sido todos ustedes. Todo esto es una locura, ¿no? No más, pero no sabemos. A lo mejor no digamos nada. No. ¿Para mí? Oye, tengo en mi casa los mejores macarrones recalentados del planeta. Está bien, no te preocupes. Es una hermosa locura. No, sácate un tequila o algo, por favor. Tampoco suena tanto pecado, ¿no? Pinche rosito otra vez está en mi lugar. Yo, fíjate tú. Todo esto es difícil de entender, yo sé. Mira esta, que me dice que quiere quedar conmigo para hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!